Constitucional se reservó el fallo este viernes de la acción contra el artículo que prohíbe las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo en la policía. Anderson Dirossier de León, abogado que encabeza el recurso de inconstitucionalidad, solicitó declarar ilegal el artículo 210 de la ley 285 como contrario a varios derechos fundamentales. Por ser estas disposiciones contraria a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a vivir una vida digna, a la libertad personal, a la integridad física, psíquica, moral y a vivir una vida sin violencia, al libre desarrollo de la personalidad. El abogado también pidió declarar inconstitucional el artículo 260 de la ley 3483 que sanciona las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo en las Fuerzas Armadas. La regional de la ADP de San Juan de la Maguana calificó como un atropello injustificado que algunos maestros hayan sido desvinculados. Peter Pablo Mateo nos amplía. Durante una asamblea este viernes argumentan que entre los educadores bloqueados hay algunos que están para jubilación y otros que han sido dados por fallecidos estando vivos. Esa disposición del ministro, su cargo, puesto a disposición del presidente, eso es un cuento, porque si él había querido, él renuncia y le hace la cosa más fácil a los maestros. También reclamaron la reposición de docentes con problemas de salud y por no recibir el pago no han podido adquirir sus medicamentos. Tenemos un ministro indolente donde se acurruca en la bandera que el Mase está cancelando. Los maestros que han sido bloqueados están cumpliendo con su fusión en el Ministerio de Educación y nosotros tenemos evidencia. Los adpeístas dicen que también han encontrado casos de maestros que tienen problemas con familiares enfermos que necesitan sus recursos para comprar medicamentos, lo que no pueden adquirir por las abusivas cancelaciones. Y el pobre maestro tiene seis meses que no tiene cómo comprar su medicamento, porque al Ministerio de Educación no le da la gana. El llamado que le estamos haciendo al dictador Ángel Hernández es que proceda... En tal sentido anunciaron que para la próxima semana no impartirán docencia el lunes para acudir a una reunión a solicitud de las autoridades. Martes, miércoles y jueves solo darán docencia hasta el mediodía y el viernes realizarán una asamblea de evaluación para determinar los pasos a seguir en caso de que sus compañeros no sean repuestos. Alegadamente los docentes fueron bloqueados por aparecer en varias nóminas del estado. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N.